Tu dices que todo lo hago mal y que no me entenderás jamás Tu crees que todo es depravación, dentro de violencia y roca no Tienes a la casa y empiezas a gritar, que me lleve vida y se arrumar Que siga estudiando o vaya a trabajar, que aquí no puedo continuar No tienes que compararme a otro, no tengo que ser igual que tu Dejar que viva mi propia vida, que es asesina con inquietud Sé que muchas veces te empiezas a dudar, que este chico será normal Pues no tengo contagio, no es igual que ayer, no te lo juro, que es que estoy Demasiado por mí, para mí Demasiado por mí, para mí Siento que todo puede cambiar, si tu me dejas que elija yo Y no me impones tu voluntad, deja que tome mi decisión Sé que algunas veces te empiezas a dudar, que este chico será normal Pues no tengo tiempo cambiado, no es igual que ayer, cuando lo juro, que este chico será normal Demasiado por mí, para mí Demasiado por mí, para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!